Pero qué buena recomendación de Jorgito, el alcohol puede ocasionar accidentes, pero eso es sin alcohol. Eso es sin alcohol, Mario. Jorgito, aquí no tenemos alcohol y vea lo que le pasó a Jamie. Con el antibacterial. Con el antibacterial solamente. Vean esto, vean esto. Ella tomando posición para la siguiente presentación. Ay, Jamie. Vea, 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 vea. Hasta a mí me duele el pie. Ay, no, qué pena. Pero ya sabía, no me dolió, pero o eso creo. Primero me preocupa la vergüenza. Ya después les cuento si me dolió o no. James, yo pensé que te había dado el soponcio, James, pero ¿quién se tira así? Me morí, me morí. Con el estilo que dice. ¿Alguna vez te pasó en vivo, Pau? Ay, no me recuerdo que me callé. Ah, sí, que es cierto, sí. Pero ahí no fue mi culpa, fue que ella estaba débil y no me pudo sostener. Todavía no, Pancho. Todavía no. No, solamente se partió una copa cocinando, nada más. No, por Dios. Cristian. No, yo no. A mí me pasó una vez. Había un cantante aquí, cubano, él al aire, pero atrás de él había un lapicero tirado. Y entonces dijo, si se paran en el lapicero, se puede caer. Entonces yo le dije, ciérrense, y se cerraron con el cantante. Y yo entré, según yo, a sacar la... Yo llego así, mira. ¡Bum! Pero es que fue a ti, ¿eh? ¡Bah! O sea, terrible. Pero el de hoy es insuperable. Vamos, otra vez. Otra vez, por favor. Miren esto. Qué manera de comenzar el fin de semana con la caída del Che. Fue espectacular. Ahí está. Vean eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Lo que me encanta es como... Lo que pasa es que estaba agarrando posición de bella durmiente. Es que se fue completa así. Todo movimiento de brazos ni nada. Nada. No, la verdad, sí me hicieron. Pero ni las manos metió. Muy bien. Aquí me duele. Me la hacía andar metida. Rompete una pierna, le dijeron a Jamie. Ay, no, ya. Qué chorro, chicos. Jamie, ¿qué pasó? No sé, me caí parado. No, no sé, no agarré equilibrio. Bueno, es que eso pasa por andar jugando también con los tacones y hacer esto. Es el efecto de tu loción, Marito. Sí, eso fue. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Estos son los culpables. Sí, esos fueron. Otra vez, el más cerrado, el más cerrado. De hecho, me pusieron a decir los pasos por el video de Cristian Soledos. ¡Ay! Ahí está. ¡Sí! No, 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 no. La última, la última. ¡Qué buen! La última. Y también, y lo subimos a redes sociales. ¡Ay, ya, ya! Haga el reto, el próximo reto de TikTok. ¡Ay, no puede! Cae como reina. ¡Eso! Entre más recto caiga, mejor. ¡Ay, sí! Pero me enseñé. No, no. Si nos lo piden en las redes sociales, entonces lo volvemos a transmitir. Está bien. Por lo pronto, vamos a la pausa. Sí, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!